Hola chicas, chicos, buenas tardes, ya casi de noche, son las 9 menos 20 de la noche. Espero que lo veáis bien, estáis en el canal de Encarne 1969, estamos, mirad, acabamos de llegar a su momento, ahora mismo, vaya, ahora mismo, acabamos de llegar de Sevilla, mi marido y yo, ya me han hecho la resonancia, mirad, aquí tengo la marca de haberme sacado, bueno, haberme pinchado la aguja para ponerme la sedación, para dejarme dormida, porque yo pido la, la, a ver, a ver, yo pido que me la hagan con sedación, ¿vale? Vengo a comentaros, vengo a deciros, que las pruebas no me las dan, los resultados no me las dan hasta, a ver, yo tengo cita con el oncólogo, que es el que me da a mí, la, los resultados de la resonancia, ahora se me ha venido la palabra, eh, no me las dan, tengo la cita con el oncólogo para el 19 de abril, el 19 de abril, si Dios quiere, de este año, me dan los resultados, de lo que ha salido en las pruebas, en la resonancia, yo os doy las gracias enormemente a todas mis guerreras y mis guerreros, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por defenderme ante esa, que ha sido solamente una persona, madre mía, que comentario, aquí viene, entran, como pedro por su casa, como dice el refrán, sortando por ahí lo que le dé la gana, que yo soy lo peor, que yo tengo, que yo he hecho mucho daño en YouTube, señora, ¿a dónde está el daño que yo he hecho en YouTube? ¿a quién he hecho yo daño en YouTube? aquí yo, lo único, lo único que yo he hecho ha sido, contestar cuando me han hecho vídeos, diciéndome y llamándome de todo y más, eh, y mofrándose de mí o riéndose de mi enfermedad, es lo único que he hecho, yo creo que esto es mi derecho, como todos los andaluzes y todas las personas del mundo, es lo único, eso es lo malo, lo malo, lo malo que yo he hecho, eso es lo malísimo que yo he hecho, defenderme, ¿eh? como todo el mundo tenemos nuestro derecho a defendernos, ¿no? bueno, total, eh, quería daros las gracias, quería venir a informaros, porque en comentarios, hay casi 400 comentarios, muchísimas gracias, desde luego, como comprenderéis, me es imposible de contestaros, yo os he dado el corazón, para que sepáis que os he leído, para que sepáis que os he leído, que muchísimas gracias por vuestro apoyo, y para que sepa esa, que me puso en el comentario, poniéndome que yo soy la peor, yo soy muy mala, uy, yo soy muy mala, tened cuidadito, yo soy muy mala, aquí lo que pasa es que, con Encarné en 1969, mis suscriptoras, suscriptores, seguidores, seguidores, no consienten que nadie se meta con ella, porque yo no me meto con nadie, yo estoy en mi canal, yo no me meto con nadie, yo me llevo divinamente con todas mis compañeras que están ahí detrás, pueden decirle abajo en comentarios de este vídeo, a ver con cuál de ellas yo me he llevado, he tenido problemas, ¿eh? y si lo dice, y es verdad, yo sabré contestarle si me da la gana, si no me da la gana, porque me he callado la boca, hay puntos en boca, pero, a ver, señores, señores, no queramos hacer ver a los demás cosas que no existen, cosas que no existen, yo me llevo divinamente con mis compañeros y mis compañeros, ¿para qué tanta manipulación? ¿para qué tanta manipulación? ¿para qué queréis manipular al personal? Tonta o tonto es el que se deje llevar por las cuatro críticas o las envidiosas estas, yo como no me guío por lo que me diga a mí nadie, ni diga a nadie de estar compañera o de esta, de aquella, de fulana, de vengana, a mí me importa un pepino, los problemas que tenga nadie con nadie, son problemas de cada uno, yo ahí no entro, ni entro, ni salgo, yo a lo mío, mi canal y mi casa que ya bastante tengo, que no es poco, y ya está, ya está, por favor, no entréis en mi canal, a meterse conmigo porque perdéis el tiempo, perdéis el tiempo, conmigo sabéis que no podéis, conmigo sabéis que no podéis, no ha podido, hasta el día de hoy es más grande, tú, para ti, porque ya está, que muchas gracias, muchísimas gracias por todo ese apoyo, a todísimas, esas personas que me han apoyado, y a las que no, que están apoyando por detrás, que también me digan mensajes privados, porque al menos quieren entrar en público, a comentar en ese vídeo, cada uno tiene sus razones, sus motivos, pero por detrás, claro, me dicen, Carmen, mira que esto, mira que aquello, tú no te preocupes, si no quieres comentar, tú, tranquila, yo prefiero decírtelo a ti, aquí, y te lo digo a ti, bueno, perfecto, no pasa nada, no hay ningún problema, cada uno sabe sus cosas, y Dios la de todo, dice que, pues ya está, ah, os iba a comentar una cosa también, os iba a hacer un vídeo muy cortito, pero como ya me sabéis, ya me conocéis, la labia que tiene la niña, primero que nada, a ver, ayer me lavé el pelo, cuando me duché, y hoy para ir a Sevilla, porque tenía el pelo limpio, y me tenía que ir temprano, digo, ahora me tengo que ir a lavar hasta esta noche, claro, no me acuesto, para lavarme el pelo, llevar el pelo recién lavado, imposible, esta mañana me mojé un poco, un poquito el pelo, un poquito, solamente con las manos, no he bajado la ducha, ni nada de eso, no, 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 con las manos un poquito, y ya está, y me puse, yo tengo aquí, este castarrito, este vaporizador, o este spray, bote de spray, le puse, un chorreón, del activador, de Cantú, natural, este, este, el líquido, este, el líquido, que es buenísimo, yo le pongo aquí, agua, y le echo un chorroncito, del activador, lo remuevo muy bien, y me eché por todo el pelo, por todo, por todo, por todo, he estado, toda la mañana, haciéndome, y quitándome, el crujito, que hace el pelo, el, 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 es un saco, pum pum, salta la randa, pues sí, pues sí, más o menos igual, ya me estáis viendo, mirá, mi buen humor, mi sentido, el mundo humor, yo sigo siendo la misma, yo, no estoy preocupada, en sí, pues preocupada, claro, te preocupa, sí, pero no estoy, asustada, terroríficamente, no estoy asustada, terroríficamente, a ver, puedo estar asustada, así, estoy asustada, o puedo estar, una asustada, preocupada, preocupada, porque es normal, con los resultados, que nos dieron, de la vez anterior, de la resonancia, de la vez anterior, pues claro, te pone con las moscas, de la oreja, para la mosca, de la oreja, pero, que es aterrorizada, no, lo que pasa, es que claro, somos humanos, y uno, quiera que nos quiera, le da vuelta a la cabeza, y en ciertos momentos, pues te acuerdas también, de tu familia, la más cercana, y la más querida del mundo, te acuerdas, y te emocionas, porque eres humana, eres persona, no como otras personas, que son bichos, a la vista están los comentarios, las cosas, las barbaridades que ponen, deseándote lo mal o lo peor, deseándote lo peor, poniéndote lo peor, bueno, pues ya está, ahí tiene la respuesta, te han contestado, mis seguidoras, te han contestado, mis seguidoras, con dos cojones, muy bien, esto, o le portamos vosotras, o le portamos vosotras, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por vuestro apoyo, muchísimas gracias, a luego decir, lo que os dé, la gana, mira, se ha roto la gomita, de lo del trípode, de meter el móvil, estoy grabando con el móvil, como iba a decir, una cosa, que tuve, a ver, quiero contar una cosa, una anécdota que tuve, estando ingresada, en el hospital de Sevilla, la primera resonancia, que me hicieron, era distinta, a la que me hacen ahora, porque entonces, no iba con sedación, era con todo mi, iba súper despierta, despierta como si ahora mismo, y había dos graciosas, dos enfermeras, muy graciosas, y tenía que meter, la cabeza dentro de un, boquete, y se le van a dar golpes, unos golpes, que hace una máquina, la máquina que hace, que te hace la resonancia, hace un ruido, te ponen unos cascos, de esos gordos, y a cada ratito, encarnación, que le queda cinco minutos, ya vamos a terminar, a ratito, a la vida encarnación, y ya vamos a terminar, le queda cinco minutos, a la mejilla, a ratos, encarnación, que ya vamos a terminar, otro, queda cinco minutos, y la caí, suya cuarta, o tercera, digo, ¿cómo? ¿Ustedes me habían tenido aquí, toda la noche, aquí, con la cabeza metida, en esto? un revole, un ruido, bum, 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 mira, eso parece que está metida en un tambor, dentro de un tambor, bueno, yo ya me entro nervio, digo, mira, yo no estoy aquí, ni un segundo más, no, 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 encarnación, tienes que aguantar, tienes que aguantar, digo, ¿te has aguantado? ¿Te has aguantado? Más y más, y más, y más, aguanté más de la cuenta, aguanté más de la cuenta, por cierto, pues me lo dijeron después a vos te voy a dar cuenta pero se ponen en la puerta cuando digo, mira, o me sacáis de aquí, o me quitéis de aquí porque estaba en peña y ya en no quitarme de aquello digo, mira me puso así ya me entorné el nervio digo, mira, o me sacáis de aquí, o hago así y hago así le pego dos puñetazos al cacharro este y lo hago añico no, 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 digo ¿quieres verlo? ¿quieres verlo que le había pegado puñetazos al cacharro este? y ya podían corriendo y me sacaron de aquí y en la puerta de una de las señoritas me dicen a mí que si se moría alguna por no haber entrado en mi lugar, yo había perdido el tiempo haciéndome la resonancia, él había podido porque me daba agobio yo no había podido que si a una persona podía haber entrado en mi lugar se podía haber salvado si no si se moría se moría por mi culpa digo, mira ¿cómo? ¿qué? ¿cómo? ¿qué? ¿qué me estás diciendo? que se podía haber muerto se puede morir una persona por mi culpa porque yo no he podido soportar la presión que me lleváis aquí metida más de media hora dentro del bien vuestre y aquí a cada momento diciéndome que se ha terminado y que me quedan cinco minutos y a mí ya otros cinco minutos y otros cinco minutos y acá pero bueno aquí ¿qué vamos a estar? dentro de mi día una hora o cuánto engañándome como engañándome lo mismo a mí que a todo el mundo que entrara allí total que pues desde entonces cogí mucha claustrofobia y yo ya la resonancia cada vez que yo iba a hacer mi resonancia lo pasaba fatal a mí me entraba una jugo mi medio se ponía fatal y yo mismo es que hablaba con los médicos y todo ella con todo y dicen es que mi mujer no puede entrar porque hablamos con la neuróloga la hablamos con la neuróloga cuando salí de allí digo mira que me ha pasado esto con con todas las enfermeras digo mira dice pues ahora mismo voy ahora mismo voy a hablar con ellas ahora mismo voy a hablar con ellas eso no se puede permitir eso aquí no se permite digo mira yo ya que no puedo yo ya que me ahogo nada más que de pensar que voy a ir a hacerme la resonancia yo ya que me ahogo vida me ahogo vida y vaya se habló vaya se habló yo no sé lo que hablaría con ellas que ya no las he visto más desde entonces ya no las he visto más porque vaya tela el trauma que a mí me han dejado creado porque yo ya para mí la resonancia magnética así metiéndome en el nervio se despierta en mi sano juicio no puedo soportarlo no puedo soportarlo en superior a mí así que mira la experiencia tan mala que tuve tuve una experiencia malísima con esas dos señoras con esas dos señoras señoritas no sabemos que sería pero ni me importa ni me importa pero si tuve esa mala experiencia allí con esas dos señoritas con las demás y con los demás enfermeros una maravilla con los médicos una maravilla con los oncólogos con las oncólogas con todos con todos con todos una maravilla todos encantadores buenísimas personas todos una maravilla fueron esas dos únicamente esas dos vaya teila vaya trauma vaya trauma que me crearon a mí vale pues nada os dejo que sepáis que hasta el 19 de abril como mínimo no me pueden dar los resultados hasta que yo no hable con mi oncólogo que es el que a mí me da los resultados de las resonancias que me van haciendo vale venga muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por todo os quiero muchísimo este vídeo no lo voy a editar lo voy a subir ahora mismo tal cual vale venga un beso para todas muchísimas gracias oye me preguntan muchas personas y hasta por privado y compañeras de tu visión oye en canito con la cantidad de suscriptores que tienes en tu canal principal como tienen los suscriptores que tienen pues cerca de mil suscriptores ochocientos y pico no están suscritos a tu canal principal digo pues mira pregúntaselo a ellos no lo sé no les gustará la temática de maquillaje o lo que sea digo mira pues mira pues estaría estupendamente a mí me alegraría muchísimo algunas compañeras me lo han dicho compañeras y suscriptoras también me lo han dicho que están suscritas a mi canal de belleza me han comentado que por qué no se suscriben los demás suscriptores a mi canal de belleza dicen carne y que imagínate yo no cobro por youtube a mí me da igual yo por cobrar no porque yo no voy a comer un céntimo pero bueno a quién no le gusta tener suscriptores en sus canales a quién no le gusta pero yo lo que tengo y quiero son porque las personas quieran hacerlo de corazón de corazón y porque a mi canal le guste por aquí por esto pagando un céntimo no 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 yo no pago un suscriptor ni muerta yo no si quieren suscribirse bien agradecida eternamente y si no se quieren suscribir pues ya está muchas gracias por haber entrado a mi canal a comentar y ya está muchísimas gracias un beso muy grande pero si me encantaría si me encantaría que todas vosotras y todos vosotros se pasaran y también por mi canal de belleza y le dais al botón de suscribirse y le doy a la campanita hasta que se ponga negra muchísimas gracias y al canal de Encarne 1969 el que no esté suscrito que se suscriba que es a ti yo no cobro nada ni youtube tampoco venga un besito hasta pronto chao anda que el vídeo corto venga yo solamente era para haceros el vídeo para daros la información porque me estáis preguntando muchísimas personas en el vídeo que subí para explicaros el motivo por qué no puedo daros la información de me estáis diciendo que que os diga qué resultado han sido lo que ha salido de la resonancia pero un comentario que hay cientos y cientos y cientos yo no puedo contestaros así digo mira pues hago esto se lo comenté hasta de mi marido en el coche que se ponía así a un pequeño vídeo un vídeo se lo explica y ya está vale pues voy a decir que os recomiendo esto muchísimo hacerlo para refrescaros el pelo por la mañana yo me dura el pelo sin lavármelo hasta 3 y 4 días que antes me lo tenía que lavar diario estoy usando para ver que me lavo el pelo también la espuma de mercadona la espuma mordeadora de mercadona con el bote naranja y blanco que no me lo he traído pero bueno ustedes yo creo que sabí cuál es vengo un besito y ahora algún vídeo de algunos productos que yo uso también para el método culi que yo todavía no tengo los risos totalmente marcados se me están se me están marcando ahora poco a poco poco a poco no sabemos hasta dónde van a llegar ni yo sigo el método culi a pejuntillas yo lo sigo como a mí me da la gana y como me parece y como me va bien ya está vale ya algún día haré algún vídeo mostraré algunos productos que yo uso que me va bien o me va mal o me va a regular que yo sé que a muchos de vosotros va a ayudar también besito chao os quiero muchísimo